¡Hola, hola, hola! Todos bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. El programa donde tenemos hoy vamos a estar hablando con los chicos de Los Tabaleros que tienen una presentación muy pronto y nos van a contar todos los detalles. Pero antes vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Gastón Sofriti porque nos cuenta todos los detalles. Si vuelve al teatro, vuelve al streaming, ¿qué va a hacer? Escuchalo. Contento, sí. Es un año que obviamente va a ser bastante complejo por el contexto económico pero bueno, siempre tratando de empujar y que salgan cosas nuevas. Sos siempre un gestor de proyectos. De hecho, bueno, hiciste tu experiencia en el streaming, haces gestiones de teatro. Digo, ¿cómo viene el año? Por lo que decís, el marco a veces no acompaña tanto, ¿no? Para invertir, para jugársela. Bueno, este año creo, todavía no lo puedo revelar hacia afuera pero va a ser más, me parece que emprender hacia afuera, quizá hacia otros lugares, producir, viste, por ahí para otro país. Lamentablemente me encantaría hacerlo para Argentina. Pero bueno, en esta oportunidad toca esto y siempre hay que ir acomodándose y ojalá las cosas se acomoden acá para que todo esté mejor y que todo el mundo pueda tener más trabajo, básicamente. Hablamos con muchos artistas que también se ayornaron a esto nuevo que son las plataformas, que por ahí le quitaron espacio a la ficción en teleconvencional pero que abrió también un mercado nuevo. No sé a vos, ¿cómo te resultó esa nueva realidad? Bueno, a ver, la tecnología va avanzando y todo va mutando y la verdad que hay que adaptarse, qué sé yo. Ya no me, viste, uno no se puede poner en contra de lo que va sucediendo realmente y yo por suerte trabajé bastante en los dos lugares y la tele quizá sí fue perdiendo terreno porque comercialmente quizá no es lo mismo que antes o la cantidad de puntos de rating que tenía una ficción no es la misma y no se sostiene de esa manera, pero me encantaría a mí que vuelva y que yo creo que si se hacen cosas buenas siempre hay puntos de rating para un espacio. Sí, hay un espacio, totalmente. ¿Volverías a hacer un streaming, alguna experiencia así? ¿Qué balance te llevaste? Sí, o sea, no fue algo sencillo, fue bastante duro porque bueno, no nos fue bien en la apuesta que tuvimos pero yo siempre estoy abierto a hacer cosas nuevas y una de las cosas en donde el uno le va también aprende más de la que le va bien. Así que está bueno porque es sumar experiencia y bueno, será quizá en otra oportunidad tengo ganas de, viste, de meterme de vuelta a producir, no sé si para streaming pero sí ficción y bueno, lo que vaya surgiendo. Hay algo de teatro dando vueltas más para, como te decía, pero más en contexto mundial sí, porque es algo del pasado que está volviendo hacia el presente pero bueno, todavía no puedo revelar nada porque me van a matar. Y nos quedamos ahí con el misterio, por supuesto vamos a estar un poco más atentos a ver qué es lo que va a hacer Gastón Sofriti. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando con una noticia que nos impactó a todos la verdad es preocupante sobre la salud de Rolly Serrano lamentablemente en el día de ayer nos enteramos que tuvo un accidente las imágenes impactan muchísimo el choque se produjo en el kilómetro 115 de la ruta 9 allí en Rosario, de la provincia de Buenos Aires a la altura exactamente de Varadero lo cierto es que en uno de los automóviles que colisionó viajaba una familia con dos menores de edad mientras que en una camioneta lo hacía el actor del marginal todos fueron trasladados al hospital Lino Piñero por el SAME pero el actor luego fue llevado a una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires tras haber sufrido una descompensación y la necesidad de hacerse una tomografía tras conocer las noticias sobre el cuadro de salud del actor revelaron que el manager le había pedido que no haga esta gira pero él necesitaba trabajar y los que lo conocemos sabemos como es y él necesitaba trabajar porque para él es muy importante continuar trabajando le cambia muchísimo su estado de ánimo lo cierto es que además se informó que fue Rolly quien chocó el auto de la otra familia esclareciendo parte de las circunstancias del accidente lo que se conoce hasta el momento es que Serrano ingresó al hospital consciente pero su estado se complicó con el paso de los minutos los médicos observaron el traumatismo de tórax y un traumatismo craneal con pronóstico reservado en tanto un hombre de 35 años y su hijo de 6 viajaban en el vehículo que fue impactado por Serrano ambos por suerte están fuera de peligro pese a que el niño está bajo observación por un traumatismo facial es preocupante, nos preocupa muchísimo la salud también de Rolly Serrano nos quedamos tranquilos con la otra familia que iba en el vehículo que justamente fue impactado y por supuesto vamos a estar atentos a la salud del querido Rolly Serrano y mandándole fuerza a todo su entorno resaltemos más allá de ser una persona súper talentosa que hemos disfrutado en el marginal y en interminables trabajos y vamos a repasar en detalle es un ser único es maravilloso así que esperamos que salga pronto de esta difícil situación que está viviendo se lo quiere un montón vamos a continuar nosotros ahora sí hablando de otro querido estamos hablando de Coco Silly porque él está contento con su nueva relación amorosa que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos lo importante es que está feliz y nos adelanta los proyectos que tiene para radio y televisión en este 2024 pero la verdad es que sí yo siempre que me siento, me siento y no tengo ningún problema de hablar de ningún tema así que en ese sentido como invitado garpo porque yo vengo y le meto le doy rosca, exactamente bueno, bien del corazón porque te hemos visto hace poquito en pareja la gente está muy entusiasmada con tu bienestar sí, es verdad se han ocupado mucho y yo se los agradezco enormemente pero sí, encontré una mujer increíble realmente increíble realmente Chimie es nada un sol, el sol de mi vida y aparte complementando con un buen momento laboral el fin de temporada, ¿cómo fue para vos? no, terminé bien terminé de hacer radio dejé el grupo en el que estaba porque terminó el año y ahora tengo otros proyectos tengo un proyecto de televisión dos proyectos de teatro que me entusiasman mucho así que bueno, terminó esa etapa y empezarán otras como siempre en este laburo también vamos a estar atentos a todas las novedades del querido Cocosil y bueno, el teatro es su lugar es su ambiente donde se conecta con su gente con su público, sus fanáticos y toda esta gente nueva que bueno, más allá de conocerlo en la radio y sus trabajos en televisión se divierten muchísimo allí arriba de las tablas vamos a continuar nosotros con una noticia que también impactó el fin de semana y sigue dando que hablar la muerte de esta genia del mundo de la moda la genia de los colores se puede decir que es un ícono realmente en este mundo estamos hablando de la querida Iris Apfel falleció el fin de semana se conoció su muerte a sus 102 años hacía nada que estaba festejando los 102 años y se han difundido las imágenes de ella festejando con los globos y demás y lo cierto es que la autodenominada Geriatric Starlet vendría a ser Beret Geriátrica alcanzó su fama entre sus 80 y 90 años se trataba de un ícono de la moda del barrio neoyorquino The Queens diseñadora de interiores que impactó al mundo de la moda con un atrevido estilo bohemio que mezclaba lo vintage hippie y la alta costura y que encontraba tesoros en los mercados de pulgas y se regodiaba con las contradicciones su pelo blanco canoso cortado enormes lentes labial brillante y sus collares le valieron una estrafalaria distinción entre la alta sociedad neoyorquina nacida en 1921 en el seno de una familia judía Apfel estudió historia del arte además como una extravagante decoradora de interiores ayudó a renovar la Casa Blanca para nuevos presidentes de Harry Truman a Bill Clinton fueron varios los famosos que reaccionaron al fallecimiento del artista considerada un ícono de la moda y del interiorismo entre ellos Thalía quien a través de sus redes sociales confesó que le afectó mucho la muerte de Iris con la que tenía una entrañable amistad y dijo se nos adelanta este gran ícono y leyenda del estilismo y de la determinación ella creyó fielmente en sí misma su visión y en cómo compartirla de una manera inteligente y sencilla al mundo entero un gran pilar en el ejemplo perfecto de cómo construirse uno como marca escribió la mexicana que es justamente lo que marcan muchísimos famosos bueno estamos hablando que estuvo decorando la Casa Blanca por distintos presidentes chicos imagínense todo lo que trabajó esta mujer viniendo desde muy abajo y justamente entre los 80 y 90 años recién logró el éxito que tanto deseaba toda su vida y hoy es un ícono de la moda y así quedará eternamente esta genia que ahí estamos viendo compartiendo el cumpleaños con la querida Thalía vamos a estar atentos por supuesto cómo termina cómo continúa estos recordatorios porque seguramente van a ser distintos homenajes a esta genia de los colores me gusta decirle porque ella jugaba un montón con eso y no le molestaba como bien veíamos ahí en esta fotografía con ese amarillo bien imponente vamos a cambiar de tema vamos a hablar nosotros de nuestro espectáculo vamos a hablar de la cantante Santa Fecina Victoria Bichner ella se va a presentar los miércoles de Victoria se llama el lugar se llama el show perdón y el lugar es Cambalache Club Social está ubicado allí en Santelmo si no lo conoces es muy interesante y de paso escuchas a esta genia muy contenta en un comienzo de año hermoso en el festival de Cosquín un sueño cumplido con toda la banda ahí presentando el proyecto y ahora con un ciclo de verano acá en Buenos Aires qué se vive qué se siente porque a ver cómo transmitir esas sensaciones en un festival de la magnitud de Cosquín que como vos me decís tantos artistas tienen el deseo de participar de estar qué experiencia tuviste vos una experiencia hermosa muy muy linda yo siento que toda la vida me preparé para eso cuando era chiquita jugaba a cantar en el festival de Cosquín así que fue muy emocionante lo viví eso con mucha emoción con mucha entrega trabajamos mucho para hacer lo que hacemos y lo disfrutamos plenamente aparte imagino un marco imponente con todo ese público una vidriera también muy importante como artista porque ahí aparecen nuevos espectadores nuevos fans tal vez que a partir de escucharte ahí se sumaron a tu música y tal vez la posibilidad también de tras bambalinas encontrarte con artistas colegas que charla va charla viene tal vez hay un proyecto a futuro en común si totalmente bueno Cosquín es un lugar de encuentros desde el certamen de Precosquín que yo he participado el festival es un lugar hermoso son nueve noches maravillosas y bueno yo tuve la suerte y el honor de abrir la primera noche no solo con mi proyecto durante la grilla del festival sino abrimos con mi compañero Franco Luciani tocando el himno nacional argentino como comienzo de festival así que fue muy emocionante mucho compromiso y mucho amor por lo nuestro bueno hay algo como bien decís vos muy interesante cuando uno vive un festival en su país pero vos también tenés mucho éxito y te va muy bien cuando vas hacia el exterior España es un lugar que te ha recibido muchas veces y de muy buena manera ¿cómo se generó ese vínculo también? bueno es ir y probar y en mi caso fue ir probar encontrarme con cantoras de allá también y compartir y encontrarme con que reciben muy bien nuestra música es muy bien recibida la disfrutan mucho tanto el folclore como el tango así que también fueron momentos muy emocionantes estuve por España después estuvimos con mi compañero por Italia es hermoso hay mucha música argentina por el mundo y eso es muy lindo tenemos que estar orgullosos de eso la próxima fecha es el miércoles 13 en Club Social Cambalache ahí en Patio Hermoso de San Telmo las entradas están por Pass Line y los invitados de esta fecha son Manu Sija Luciana Juri y Aldana Bello y llega el momento de hacer una breve pausa lo vamos a hacer disfrutando del querido Luis Miguel que ya se encuentra en la Argentina llegó anoche fue directamente a un reconocido hotel de cinco estrellas precisamente a la mansión este es donde se encuentra alojado Luis Miguel Gallego Basteri y que por supuesto las noticias van a seguir aflorando lo cierto es que se dio a conocer que suspendió el concierto de su gira internacional en Bolivia previsto para el 28 de marzo por problemas logísticos que afectan la vialidad del espectáculo según informaron los organizadores en un comunicado también se vilarizaron las imágenes donde Luis me le pega un grito al sonidista y mira que carácter es tan perfeccionista no quisiera ser ese senoista lo cierto es que aún no sabemos que es lo que le reclamaba el cantante en pleno show pero claro quedó así que casi se devora el micrófono lo amamos lo amamos por tanta perfección lo cierto es que el astro mexicano llegó ayer a las 23.20 horas a nuestro país y comenzaron a circular imágenes en el auto cuando llegó a la mansión Álsaga Insue recordemos que brindará primero la cena de la rural y luego en el campo argentino de Polo poco después va a partir hacia la provincia de Córdoba para presentarse en el monumental de Alta Córdoba el 14 de marzo afortunadas aquellas todas las que van a poder presenciar estos shows que está ya nuevamente brindando aquí en nuestro país recordemos que como se ven agotados las entradas ¿qué sucedió? dijo bueno hacemos una cena y hacemos un par de show más cerrando aquí en nuestro país con sus fanáticas no cualquiera lo hace recordemos que muchos artistas internacionales han pasado por nuestro país y más allá de que se han agotado las entradas no volvieron a visitarnos justamente porque bueno superaron y listo no agregamos más shows y bueno fanáticos hasta la próxima no, él regresa y ahí lo bancamos más ya volvemos nos vamos disfrutándolo por supuesto dame cielo dame fuego dame todos tus sentidos ábreme las puertas ya no quiero estar aquí dame la llave de tus sueños que tu amor ya tiene dueños y te quiera ser feliz ya estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a comunicarnos directamente con los tabaleros que están muy pronto a presentarse en la trastienda exactamente el 14 y 15 de marzo y queremos saber los detalles de este show tan lindo que presentan también su nuevo trabajo Caramelos de Felicidad Beto, ¿estás ahí? ¿me escuchás bien? Sí, estoy acá Gaby te escucho bien ¡Qué bueno verte! ¿cómo se están preparando? la verdad con una ansiedad estamos afilando nuestras garras para volver a Buenos Aires Capital y darlo todo como siempre bien, bien ahí ¿algún detalle del show que nos puedas adelantar más allá de la presentación de Caramelos de Felicidad? bueno eso que vamos a presentar nuestro disco nuevo vamos a hacer un plan rescate de algunas canciones viejas que siempre teníamos ganas de cantar y también bueno hay una de invitado sorpresa que la gente se va a caer de culo si me permití la expresión ¿por qué? ¿por qué tan así? ¿y cómo es esta invitación sorpresa? ¿se viene un dueto arriba del escenario? dueto terceto cuarteto quinteto hasta octeto no paramos esa no los para nadie chicos porque la verdad vamos a reconocerlo hace cuánto tiempo vienen ustedes trabajando y lo cierto es que están creciendo de una manera increíble con todo el éxito que están teniendo estuvieron presentes en el Cosquín Rock también donde el público los ovacionó la verdad que no podemos dejar de ser agradecidos con nuestro presente siempre de a poquito vamos creciendo y este verano fue re lindo porque por una punta estuvimos en el Cosquín Rock y la pasamos genial y del otro lado estuvimos en Jesús María así que casi que tenemos un vestidito para cada ocasión que lindo que lindo y bueno me imagino todo ese material lo van recopilando para poder nosotros después disfrutar nuevamente en buena calidad consulta Beto también estuvieron en un festival de San Pedro que tiene más de 40.000 personas este espectáculo ¿no? si si bueno hemos recorrido buena parte del país ahora el domingo que viene venimos de Vidal cerca de Mar del Plata y el domingo que viene nos vamos a Comodoro Rivadavia y ya el jueves este no el próximo estamos en la trastienda que es un lugar que queremos muchísimo que fue el primer lugar grande que hicimos como banda y al que volvemos después de muchos años para tener una proximidad que casi va a asustar al espectador cuando vea lo que podemos llegar a transpirar en vivo ay que lindo bueno la trastienda es un lugar muy especial para todos los artistas ¿no? todos muchos este han comenzado hoy con sus primeras presentaciones de bueno masividad justamente y el afecto de la gente que siempre regresen a este lugar es maravilloso lo que sucede ahí esa magia se puede decir ¿no? porque tiene esa esencia el lugar que te transporta y te hace sentir la vibra de todos los músicos que han pasado por este lugar ¿hay algún lugar ahí que les quede pendiente que están soñando en realizar ustedes? bueno pendiente tenemos el Madison Square Garden ¡ay que lindo! esperando que nos den que nos conviven que convivan las agendas me encanta me encanta vuelan alto ustedes todo puede ser por supuesto bueno más allá de las presentaciones que tenemos en el interior del país y ahora próximamente el 14, 15 en justamente la trastienda ¿se ve alguna gira fuera del país? ¿algún país vecino por ahí? ¿está hablado? hay muchas cosas habladas pero yo soy de la de la vieja guardia que el que dice que los quema los quema cuando los cuenta hay una idea de cruzar el charco pero esperemos que se confirme antes de de contarle a la gente pero tenemos muchas ganas de visitar la vieja Europa y encontrarnos tanto con con gente de ahí como con gente de acá que está ahí así que eso es una ambición que tiene la banda y y también bueno poder seguir recorriendo los países limítrofes por lo menos que sabemos que nos escuchan y estamos muy atentos a poder visitarlo por supuesto el folclor y más con el estilo que tienen ustedes va a ser todo un éxito este recorrido y quedamos atentos lo bueno es que las ganas están y la gente ya los está escuchando y los está pidiendo eso también es muy lindo el boca a boca tremendo tremendo la verdad que estamos súper agradecidos y nada disfrutando esto que nació como un juego que que es agudizar la imaginación y inventarnos historias que casi las creemos y detrás de eso están las canciones y esa es nuestro motor para para la vida y para la muerte que en algún momento llegaremos quiero profundizar sobre eso que comenzaron siendo un juego comenzaron jugando como se fue surgiendo este juego y como se transformó ya en algo profesional donde tuvieron que dedicar mucho tiempo gran parte de su vida bueno imaginate que a fines de los 90 decidir hacer folclore tradicional que fue con los primeros que arrancamos era más contracultural que seremos porque la gente estaba totalmente en otra salvo cosas muy insulares como la sole no había tantas exponentes de juventud y folclore y nosotros bueno decidimos ya hacer bichos raros desde ese lugar y y construir un grupo de pertenencia donde la imaginación y la fantasía era nuestra casita y bueno nos gustó y y desde ahí que no paramos hasta el momento que nos dimos cuenta que que había que grabar y cuando empezamos a grabar creo que se empezó a profesionalizar la banda en cuanto a la composición y a la producción y ese con mejores fechas y el crecimiento ahora me llama la atención no como empezó todo con un juego pero donde surgió viste que Steve Jobs hizo las computadoras en un garage ustedes donde en un fogón en el fondo de una quinta en un campo donde fue que dijeron bueno chicos vamos a tocar jugar un rato te digo la verdad eso nació en una cucheta de Almagro una cucheta nuestros padres en una cucheta en el barrio de Almagro nuestros padres a mi hermano y a mi nos tenían sesgados en el cuarto más chiquitito del departamento para no escucharnos y en esa conversación de cucheta como si fuéramos presos políticos delineamos los valores y el futuro de la banda casi que le pegamos en todo una rebeldía total me imagino que el ruido que harían con todos los instrumentos ustedes jugando pero mirá donde terminó el juego y que dicen hoy los padres bueno están súper contentos orgullosos no lo pueden creer y y nosotros siempre le hacemos acordar que no nos bancaron al principio ajá viene la recriminación típica de adolescente pero imaginate que lindo bueno pero también estuvo bueno porque más allá de que hacían ruido que podía estar bueno otra vez con los instrumentos los chicos bueno déjenlos jugar los dejaron dentro de todo en otro sector encontraron un lugar como para que haya una mejor convivencia y ustedes sigan expandiendo este talento que tenían que bueno hoy va a estar presentándose el 14 y el 15 en la trastienda y eso nos alegra un montón ¿cómo sigue este 2024 Beto? más allá de esta presentación quién sabe ¿no? pero nosotros tenemos un marzo recontra lleno de fechas abril vamos a tomar vacaciones y en mayo volvemos con una gira bonaerense que se las trae iremos para La Plata para Lanús San Isidro Bahía Blanca Plata Tandil varios lugares que nos gusta ir y tocar y bueno y esperando hacer una gran gira creo que también una de las cosas lindas que tiene el año es que vamos a grabar un nuevo vivo una situación así de de Unplugged de MTV que ya casi no está pero que nos nos atrae esa estética y y viendo cómo se va componiendo el año para ir generando nuevos desafíos bueno quedamos atentos a sus novedades Beto querido nos pone muy felices el éxito que están teniendo y a disfrutar la trastienda este 14 y 15 ah pero para nosotros la 14 y el 15 se viene el mundo abajo nos dan la alegría que tenemos y bueno esperemos quedar vivos para el 16 pero en medio se nos van a ir unos unos cuantos kilos de materia gris bien bien a disfrutar y a transpirar y disfrutar todo ese cariño y afecto que les tiene la gente Beto hasta la próxima quedamos atentos y aguante esa cucheta de Almagro me quedé con eso re lindo aguante esa cucheta la puteamos mucho a mi vieja cuando regaló la cucheta pues la queríamos para nuestro pequeño museo personal pero bueno se entendió la regaló no si si es así se puede construir algo similar para para sentirse en ámbito beso grande igual siempre el hecho de estar encerrado no puede llegar a pasar mucho o sea es que el hecho de tocar involucra mucho tener paciencia para que te toque el momento de entonces pasamos mucho tiempo en horizontal todos juntos charlando como si fuéramos una una manada de gatos delirantes y delirantes mira los delirantes que lindo soñaron chicos fuerte abrazo mucha energía y a disfrutarlo muchos cariños a todos ahí y bueno los espero el 14 y el 15 de la trastienda que se bien pudre todo ay lindo gracias querido hasta la próxima un gustazo poder charlar con los tabaleros Fabeto nos acaba de contar todo y mira una cucheta de almagro que me contás ahí tenés el éxito que tienen hoy vamos a hacer una pausa lo vamos a hacer disfrutando atención ahora sí vamos a ponernos con un tema bastante delicado vamos a hablar un poco del espectáculo internacional precisamente Carol G porque ella tuvo una presentación en Guatemala y lo cierto es que tuvo dos presentaciones perdón muy complicadas la noche del viernes durante su primer show se quedaron sin energía en el escenario debido a una falla de los generadores la cantante que venía de unas horas previas de haber atrasado de emergencia en Los Ángeles por humo en la cabina del avión se puso a llorar y pidió apoyo al público para continuar y dijo que nada la iba a detener pero eso no fue todo en el segundo show de Carol G la tragedia se hizo presente un hombre que aparentemente cuidaba los coches fuera del estadio le disparó a dos hombres y una mujer embarazada luego de una discusión porque el vehículo tenía los vidrios rotos la policía actuó de inmediato y el atacante fue detenido fueron dos shows lamentables para Carol G pero ella sigue adelante y nada la va a detener por supuesto son cosas que pasan ¿no? que se pueden evitar muchas veces pero bueno lamentablemente han sucedido nos vamos con Carol G contigo este videoclip y ya volvemos con más información contigo con contigo 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 no quiero ir si no es si no es ya estamos de regreso en MSO noticias y vamos a arrancar con toda la actualidad del mundo de la música con este informe no te lo podes perder prepárate que te contamos todas 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 las novedades de esta manera así es lo primero que te vamos a contar es que Rihanna fue la estrella invitada a la celebración previa del matrimonio de Anad Ambani el hijo menor del magnate indio Muskej Ambani que es considerado el hombre más rico de toda Asia y uno de los 10 más ricos de todo el mundo según el portal de noticias TMZ la cantante habría cobrado unos agárrense si se están sentados 6 millones de dólares por su actuación en la que interpretó 17 de sus éxitos más conocidos la fiesta de preboda se realizó en el estado de Gujarat al oeste de la India y contó con un servicio de 100 chefs que sirvieron más de 500 platos para 1200 personas imagínense lo que fue la preboda nada más por otro lado vamos a continuar hablando de Drake y un gran gesto que sigue siendo noticia por los lindos momentos que hace a vivir a su público y estas sorpresas tan maravillosas el sábado pasado mientras estaba dando un show en Kansas City recibió una nota de manos de un admirador este le comunicaba que su madre había fallecido y que la difunta había dejado una deuda hipotecaria de gran valor tras dar cuenta de lo ocurrido al resto del público el cantante se comprometió públicamente a abonar personalmente lo debido y dijo estamos hablando de mucho dinero pero sabes que voy a pagar por la casa de tu madre voy a pagarlo de mi bolsillo va a venir de mi espero que tu madre descanse en paz esperen un momento Jennifer Schumer descansa en paz te quiero de esta manera lo decía el cantante y fue la actitud que tuvo en medio de una presentación ahí vemos cuando agarra el mensaje y un poco más tarde los espectadores pudieron conocer la suma que era de 160 mil dólares para poder liquidar dicha hipoteca que tenía este fanático de Drake gesto enorme ya es conocido por este tipo de gestos Drake se escucha un poquito ahí por supuesto el delirio de todos los fanáticos también quien hizo noticia como siempre Madonna por ser una de las primeras artistas en utilizar inteligencia artificial para su propio beneficio cada vez que Madonna canta el éxito de la década de 1980 la isla bonita en su gira de conciertos hay imágenes en movimiento de nubes arremolinadas teñidas de atardecer que se producen en pantallas gigantes detrás de ella para conseguir ese aspecto étero y lo cierto es que la leyenda del pop utilizó una rama poco explorada y conocida como la herramienta generativa de texto a video de esta manera Madonna es una de las pioneras en utilizar la inteligencia artificial de una manera increíble lo que es el yo como siempre impactando y ayornándose a lo que es la tecnología a ella sorprende genia pasamos a hablar de nuestro DJ Hernán Cataño que tuvo sus dos presentaciones ahí en el estadio de la ciudad universitaria perdón el predio porque ya es un estadio de la ciudad porteña con esta propuesta que entrelaza la música con la naturaleza el artista dijo es un tributo a la energía a la luz y la vibración que se produce en las puestas del sol reafirmando lo que el artista manifiesta para romper viejos prejuicios que sostenían que la música electrónica solo se relaciona con la noche por eso ya estos eventos al atardecer se realizan en todo el mundo y vamos a decirlo la rompió Cataño el fin de semana continuamos y ahora son las imágenes increíbles y por último te contamos que Juan y los ratones pagan anóicos fueron los que publicaron en sus redes sociales en el día de ayer su próximo show la última ceremonia tour para el 14 de septiembre en el Estadio Vélez y aclaró que las entradas únicamente se pueden conseguir en un portal específico así que a disfrutar de este show para todos los fanáticos de los ratones paranoicos que la van a romper 14 de septiembre es la fecha en el Estadio Vélez y atención con esta última ceremonia tour que vas a poder estar disfrutando estas son todas las novedades fresquitas fresquitas del mundo de la música que hicimos este breve compacto este combo para que estés al día vamos a continuar nosotros hablando de nuestro teatro precisamente vamos a hablar de homosexualización esta última función que la vas a poder disfrutar el domingo a las 18 horas en el teatro multi escena a no perdérsela exactamente este podría decirse que es más disruptivo que el anterior varona homosexualización bueno es un espectáculo de humor cargado de diferentes lenguajes todos los sketches están por ejemplo para que la gente entienda en uno está medio Almodóvar otro están los Monty Python hay grotesco italiano hay de todo todo el espectáculo atravesado por la homosexualización y la idea cuál es que la gente salga de la sala con muchas preguntas en la cabeza muchas preguntas en la cabeza no productor él es el productor aparte de actor el grupo cumple 5 años así que festejamos cirujas a calle corrientes bien en calle corrientes en el teatro multi escena con esta propuesta que uno diría se va construyendo por ahí desde el under desde lo independiente llega a calle corrientes porque el under tiene esa posibilidad de ser más transgresor y ustedes en cambio dicen no lo ponemos en corrientes y callados si es nuestra primera vez en corrientes venimos del under tuvimos un teatro cirugismo ahí fue donde todo arrancó hace bastantes años pero bueno con motivo de festejo de los 5 años a calle corrientes tenía que ser es importante marcar esto lo que decías vos que somos un grupo independiente todo a pulmón nos cosemos los vestuarios nos dirigimos bueno en el caso mío escribo y también soy el que digamos el que pone las ideas sobre la mesa sobre la mesa para trabajar pero para un grupo de teatro independiente digamos que es muy importante en un momento tocar la avenida corriente porque eso ayuda al grupo y ayuda también a que sea más conocido también por la gente por supuesto y 10 de marzo 18 horas vayan a homosexualizarse un rato me encantó el cierre de la nota para no perdérselo este domingo 18 horas en el teatro multiescena vos imagínate ellos vienen haciéndolo a todo pulmón durante muchos años el boca a boca fue creciendo vienen del under que es el teatro y ahora están en plena avenida corrientes por eso creo que te dije todo el talento que tienen como para que hagas el perfecto antidomingo vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional precisamente de Will Smith que se dieron a conocer algunas fotografías imágenes del rodaje que está realizando junto a Martin Lawrence de Bad Boys 4 estos chicos malos lo cierto es que la cuarta película de la saga conocida en Argentina como dos policías rebeldes ha finalizado su rodaje y está protagonizada de nuevo por Will Smith y Martin Lawrence en el papel de los detectives de Mike Lowry y Marcus Barnett esta mítica saga de acción de los 90 va a volver a la pantalla el próximo verano y lo cierto es que ya comenzaron a circular las imágenes de los sets de grabación varios son los videos donde se pueden ver a ambos actores caminando por las calles de Miami no solo filmando sino sacándose fotos con sus fans y firmando autógrafos cosa que es muy difícil que hagan en pleno rodaje pero ellos se tomaron el tiempo lo cierto es que los medios consideran que esta película podría ayudar a la productora Sony a remontar el flacaso de la película Madame Web y algunas plataformas como La N Roja que intentan subirse a la expectativa de estrenos cinematográficos subiendo películas protagonizadas por Will Smith se trata del clásico En busca de la felicidad este drama conmovedor basado en una historia real y The Bright un film de ciencia ficción lleno de acción y efectos especiales dos estilos muy diferentes ideales para todos los gustos protagonizados por este versátil actor que es capaz de emocionar hasta las lágrimas y al mismo tiempo hacer volar la imaginación con películas más increíbles más allá no nos vamos a olvidar de la trompada en los premios Oscar y continuamos nosotros hablando de Nazareno Casero porque este actor no para de trabajar está grabando La Regla del Boxeador para una plataforma muy conocida y nos adelanta una obra que va a ser a mitad de año en plena Avenida Corrientes sé que estás con proyectos de trabajo pero también estás en esa etapa de contar poquito hay un unipersonal que creo que vuelve que hiciste quiero hacer el unipersonal lo que le estamos hablando con Sebastián Irigo con Maxi Córdoba que es el productor y el director con quienes ya habíamos laburado lo estamos reescribiendo un poco tengo teatro para hacer para mediados de año una comedia muy divertida en Calle Corrientes estoy grabando Las Reglas del Boxeador para Star Plus hice una peli ahora estamos editando y la estamos terminando para empezar a llevar a festivales hice una ficción que está que está un poco ahí para que se está mostrando en diferentes plataformas para vender hay movimiento haciéndolo también y con algunos proyectos personales un poco de todo disfrutando tratando de hacer cosas dentro de lo posible sí, sí, sí la verdad que hay un momento en la vida en la que por más vicisitudes y por más viento en contra que tengas si no sonreís vos y si no haces vos lo que más o menos en la medida que se pueda pero lo que a uno le gusta y tratar de encontrar esa felicidad o esa plenitud también es difícil no todo viene de afuera hay que trabajar por ello vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional porque hay novedades en el caso de Alec Baldwin y lo cierto es que la tragedia de esta película Rust no termina más vamos a hablar de que el FBI complicó a Alec Baldwin tras analizar el disparo que provocó la muerte de Alina Hutchins el revólver que el actor tenía en la mano cuando disparó la bala que mató a la directora de fotografía de la película en el 2021 no se dispararía sin apretar el gatillo según dijo un experto de armas de fuego del FBI el testimonio durante el juicio por homicidio involuntario de la armadora de la película contrastó con los comentarios iniciales de Baldwin tras el tiroteo testificó que aseguró que el arma no se dispara sin apretar el gatillo entonces el actor Alec Baldwin apretó el gatillo para que esto sucediera lo cierto es que los abogados de la fallecida Gutiérrez afirman que ella está siendo el chivo expiatorio de que el actor no siguiera las normas básicas de seguridad de las armas de fuego también lo cierto es que se conocieron las declaraciones del director en donde detalla la situación y como reacción como reacción a la responsable del armamento y la angustia de ese momento todavía hay que esperar la fecha del juicio y lo cierto es que constantemente se conocen nuevas declaraciones y esta investigación del FBI con esta arma que ha matado a la directora lamentablemente confirma que él tuvo que haber apretado el gatillo para que esta bala saliera ahora la bala no era de utilería y ese es el gran conflicto que por supuesto todo el mundo sigue hablando como pudo suceder en pleno rodaje vamos a continuar nosotros hablando de Fernanda Vives y la querida Betina Capetillo que nos cuentan todos los detalles de esta obra que no te puedes perder es como una comedia de enredos estamos hablando de esta presentación que se van a hacer en el Multicena Felices los Cuatro es una comedia hermosa escrita por Guillermo Camblor el equipo es de primera somos buena gente tenemos la misma energía re laburante esta mujer además de buena actriz es productora labura como un buey yo la amo a ella y a su marido estamos felices pero porque de verdad todo lo que está sucediendo con esta comedia es maravilloso totalmente bueno y tenés varios roles en esta producción en este caso me hago de todo a ver si recuperamos la nota que se estaba frisando ahí por momentos y la pasamos en el día de mañana de esta comedia de enredos que podés disfrutar en el Multicena Felices los Cuatro porque la verdad las chicas estaban con toda la energía vamos a ir despidiéndonos disfrutando de un muy buen videoclip y un buen momento que ha realizado Maná con una de sus fanáticas que está pasando un momento muy especial esto sucedió a ver si se escucha estoy muy agradecida con todos ustedes ella es Gaby y esto sucedió durante la cuarta noche de Maná en el Movistar Arena hubo este hecho que marcó un quiebre e hizo emocionar no solo a la banda sino todo el público presente la responsable de este momento es Gaby esta pequeña niña que está luchando contra un problema de salud y que quería cumplir el sueño de cantar junto a los mexicanos sentada en su silla de ruedas la nena se ubicó en el escenario B es un escenario que tenés el escenario principal y justo al final está este escenario enfrentándose al principal más chico y como haciéndolo más íntimo para disfrutar con sus fanáticos canta algunos temas ahí lo cierto es que sentada en su silla de ruedas la nena se ubicó en este escenario donde suceden los cuadros más íntimos del concierto y cantó junto al grupo Eres mi religión vamos a verlo ahí justamente vuelvo a agradecer nosotros vamos a agradecer a Maná vamos a agradecer a este grupo que se toma el tiempo de recibir a sus fanáticos y darle toda esta energía a esta nena que está luchando de una manera increíble y también vamos a resaltar hay muchos temas que ayudan a muchísimas personas que están luchando con distintas enfermedades y uno de ellos es este tema Eres mi religión se escucha mucho este tema en distintos hospitales y en distintas salas y les da mucha energía y la música es algo que les da un impulso increíble escuchá como gritan Gaby ay que lindo bueno chicos entre emoción y emoción nos vamos despidiendo como siempre si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía ex twitter o instagram arroba m show tv el mío gabriela guión bajo sobrado y gracias Maná nos vemos con Eres mi religión chao a ver a ver a ver ¡Gracias!